El bot de Evade sin nombre Pero antes de comenzar, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video Este bot es simplemente esta imagen Y suele aparecer cuando tu dispositivo no carga o no soporta al NetBot Así que si estás jugando Evade y te sale este NetBot, ya sabrás el porqué Comenta si alguna vez te ha aparecido este NetBot mientras jugabas Evade